Hola a todos, yo soy Marcos de Dolo Detail. Bueno, voy a enseñaros hoy el trabajo que vamos a realizar en este Porsche. Es un Porsche 911 Carrera S, prácticamente nuevecito. La verdad es que no trae nada que sea muy espectacular, pero vamos a hacerle un trabajo de instalación de vinilo PPF, corrección de pequeñas faltas, pequeñas marcas que tiene la pintura y aplicación de recubrimiento cerámico en toda la carrocería. Así que, acompañarme y os voy enseñando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un lavado exhaustivo, vamos a hacer un descontaminado y vamos a meter el coche en la cabina para prepararlo para instalar el vinilo PPF en todo el frontal, lo que denominamos full front. Vamos a instalar capó, defensa, faros, aletas y retrovisores. Voy a ir enseñándoos un poco de cómo instalamos este material. ¡Gracias! 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 Vamos a corregir un poquito esta zona! Voy a pulir un poco con el fin de intentar minimizar un poco los daños que tiene producidos por las pedradas, igual que alguna rayica, algo de residuo que ha dejado el vinilo al retirarlo. y vamos a instalar la pieza nueva y ya veréis cómo va a quedar muchísimo mejor de lo que veis. ¡Gracias! Y vamos a ir sobre este video. Y vamos a ir sobre este video. ¡Gracias! Sobre este video, a la vez, todas las chicas bonitas. ¡Gracias! Y a la vez, todas las chicas le danzas abastas en la parte también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el PPF vamos a utilizar el Gion Q2, un recubrimiento cerámico específico para PPF. El resto de la carrocería, el resto de las zonas pintadas de la carrocería, vamos a aplicar el recubrimiento cerámico C-Quart Profesional. El recubrimiento cerámico que yo más aplico y uno de los que más me gustan. Así que vamos al lío. Bueno, pues una vez aplicados todos los recubrimientos cerámicos, aquí vais a poder ver el resultado del coche, que yo creo que es algo precioso, espectacular. Así que mirad cómo ha quedado esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí el trabajo en este Porsche 911, 911 Carrera S. Espero que os haya gustado el trabajo, igual que el video, sabéis que si os gustan los videos que hago podéis dejarme un buen like, suscribíos si no lo estáis y comentadme aquí debajo qué tipo de videos os gustaría ver, qué tipo de videos os gustaría que hiciese. Y yo estaré encantado en realizar sus videos. Muchas gracias por verlo, gracias por seguirme, cuidaros y nos vemos. ¡Hasta luego!